Los establecimientos hoteleros de Almería registraron los mejores resultados de un mes de octubre desde que se dispone de datos estadísticos al contabilizar 96.126 viajeros que realizaron 356.513 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 19,3% y del 44,7% respectivamente en relación con el mismo mes del pasado año. El delegado de Cultura y Turismo, Alfredo Valdivia, ha valorado como excelentes los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y ha señalado que estos intensos incrementos en viajeros y pernoctaciones confirman la consolidación del crecimiento turístico de la provincia y la reducción de los índices de estacionalidad gracias a una mejora significativa de la ocupación fuera de la temporada alta estival y en las zonas de interior. Valdivia ha destacado que los datos superan las cifras anteriores a la crisis y apuntan a que 2017 será un año de récord para el turismo en Almería. Entre enero y octubre, los hoteles almerienses alojaron a 1.280.256 viajeros que efectuaron 5.282.272 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,2% y del 15,5% respectivamente con relación al mismo periodo de 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!